Así es pues, como decíamos, definitivamente Universitario de Deportes, además de la victoria lograda ante el Sport Boys, terminó beneficiado con el resultado de los otros partidos. Alianza Lima empató pues en Trujillo ante Vallejo. Otro partido también bastante polémico, Mariano Naranjo, pero que al final pues ha hecho que Universitario de Deportes se ubique de esta manera en el tercer puesto de la tabla de posiciones. Qué rico clásico es el que se viene después de elecciones, un clásico que va a ser bastante cargadito, pero escuchemos las declaraciones por supuesto en caliente tras el partido entre Universitario y Sport Boys. Creo que jugamos como 51, 52 minutos, habían dado tres, entonces son como cuatro minutos que se juegan de más. Hay algo, ¿no? Hay una incógnita que nos duele todo el callado. Sí, obviamente, lo grité con todo, ya era la última pelota. No siempre se hace un gole así. Y lo grité con bronca también porque no fue un partido grato para nosotros, no... Creo que no se jugó bien. Si bien es cierto que no se jugó bien, pero se puso muchas ganas, mucho deseo de ganar y eso es muy importante para llegar bien para el Clásico, ¿no? No, creo que no. Creo que fue un ganador el día de hoy afortunado. Desde que llegué al club me hacen sentir esa agarra especial que tiene la U. De dar vuelta los resultados así como los vimos hoy. No me había tocado vivirlo. Hoy lo viví, hice un gol, encima hice un gol, entonces ya me queda más que claro de lo que se habla. Creo que este hombre, cuando uno pierde o gana acá en el campo, el único responsable es el que juega y nosotros tenemos que ser responsables cuando salimos al campo a jugar y olvidarnos de todo, ¿no? Eso es lo que no hemos propuesto. Después lo otro se resolverá. Veremos de qué manera se va a hacer. Pero hoy pensamos en sacar los tres puntos que eran importantes y sobre mi lección y es parte del pasado. Comienzo de nuevo de cero y con la posibilidad de aportar porque vine acá a Universitario a sacarlo campeón y creo que esa es la idea de todos mis compañeros. Estábamos jugando bien. Pero, no sé, yo igual diría gracias por el apoyo porque igual cantaron hasta el final. Entonces, les digo gracias por todo el apoyo y vamos a tratar de mejorar los aspectos que no estamos bien. A las finales no. O sea, a las finales los goles no lo hace el árbitro, pero nos mete las pelotas divididas todas las jugadas para ellos. Hay muchos laterales, hay muchas jugadas de línea que FAU... Nosotros, yo no puedo ir a tocar, a campechar a un delantero, a un defensa. ¿Por qué? Porque es FAU. Esas jugadas inclinan la cancha full. Pues nos lo dedicamos a nosotros mismos porque estamos... Este es un grupo bueno, un grupo nuevo para mí, nuevo para mis compañeros y queremos darle lo mejor. El técnico, pues, si bien es cierto, él no es el que juega, lo que jugamos somos nosotros. La barra la entendemos, su deseo es que nosotros salgamos, pero hay planteamientos, hay sistemas que uno tiene que ir de menos a más buscando la manera correcta para llegar a lo largo contrario, por eso trabajamos y pues no podemos llevarnos por las emociones de ello. Nosotros somos los que estamos en el campo y sabemos en el momento que tenemos que hacer y definirlo de la mejor manera. Bueno, igual, sí, nosotros también. La pelota, al final nos dormimos, el árbitro no le empuja a la pelota. Nosotros también al final nos descuidamos y, bueno, vamos a recuperar en Chiclayo. Sí hay que resaltar mucho el hambre que tuvimos, la fuerza que tuvimos para ir adelante. El no rendir, no. Todo jugador quiere jugar los 90, 93 minutos que se juega. Es normal que un futbolista siempre sienta el malestar cuando lo sacan, pero, nada, esto es fútbol, esto es así de motivante y, pues, nada, creo que el que sale y no se molesta o el que no siente el malestar, pues, obvio, no tiene por qué estar en un campo de juego. Creo que él ha querido dar lo mejor como lo ha dado en otros partidos y por el hecho de que hoy me tocó a mí suplirlo, pues, nada, lo entiendo y lo comprendo y me gustaría que todos los jugadores siempre sean así. Mira, los clásicos son partidos totalmente diferentes. Está lo mismo como llegue. Son como dos partidos en el año que son diferentes al campeonato, entonces, está lo mismo como llegue. Sí, no es lo mismo, te digo que no es lo mismo llegar a haber perdido este partido que haberlo ganado como lo ganamos. Entonces, anímicamente, para nosotros es muy bueno. Gracias. 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 Gracias.